Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina Rosas y esto es RealPolitik. El día de hoy quiero hablarles sobre un grave problema de salud pública que enfrenta el mundo y ciertamente nuestro país. Se trata de la diabetes. Para entender este problema es importante echar un vistazo a la transición demográfica que ha vivido el planeta. Hace un siglo, la esperanza de vida rondaba los 30 años y las principales causas de mortalidad eran las enfermedades infecciosas. Sin embargo, gracias a los avances de las ciencias médicas, hemos podido darle la batalla a las infecciones y hoy la esperanza de vida ha crecido y asciende a 71.6 años. Esa es una buena noticia. Sin embargo, cuando una persona vive más años, tiene la propensión a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, entre las cuales figura la diabetes. La diabetes es considerada una emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Es la sexta causa de muerte en el planeta. Alrededor de 416 millones de personas viven aquejadas por dicha enfermedad. De mantenerse esta tendencia de crecimiento de dicha enfermedad, hacia el 2040 serán 629 millones de seres humanos quienes la padecerán. Hay varios tipos de diabetes. Hay una que tradicionalmente aqueja a algunos niños. Por eso se le denomina diabetes infantil. Esta diabetes es insulino dependiente. Significa que quien la padece requiere dosis de insulina o puede morir. Existe otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. Esta se produce cuando el cuerpo no genera suficiente insulina para lidiar con la presencia de azúcar en la sangre, de azúcar en cantidades anormales. O bien, cuando el cuerpo no puede aprovechar la insulina existente para enfrentar los niveles de glucosa anormales existentes en sangre. Hay también otra diabetes que aqueja a algunas mujeres embarazadas. Se llama diabetes gestacional y esta suele desaparecer cuando la mujer da luz, aunque podría desarrollar la enfermedad en etapas posteriores de su vida. En México, la diabetes ha sido declarada por la Secretaría de Salud como una emergencia nacional. 11.5 millones de mexicanos la padecen. La mitad de quienes la padecen no saben que viven con esta enfermedad. Al desarrollo de esta enfermedad han contribuido los estilos de vida y factores obesogénicos que todos conocemos. En nuestro país tendemos a la urbanización, ciertamente esta es una tendencia mundial. Y bueno, hay que decir que la urbanización conlleva muchos beneficios, pero también plantea estilos de vida poco sanos. Andamos deprisa, nos urge llegar al trabajo, a la escuela, comemos alimentos procesados, desarrollamos poca actividad física, somos muy sedentarios. Todos estos factores, sumados también a una predisposición genética, coadyuvan al desarrollo de la enfermedad. Hoy México además enfrenta una triste realidad. Con los niveles de obesidad infantil y en adulto que tenemos, resulta que nuestros niños ahora ya también padecen diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tradicionalmente era una enfermedad que aquejaba a personas de 40 o más años de edad. Pero ahora nuestros niños enfrentan esta enfermedad. La diabetes acorta la esperanza de vida. La diabetes es la principal causa de ceguera en México, de amputaciones no traumáticas, y además genera una serie de problemas cardiovasculares que pueden llevar, por ejemplo, a infartos al corazón y también a la insuficiencia renal crónica. La diabetes es una enfermedad que empobrece. México lamentablemente tiene los índices más altos a nivel mundial por gasto de bolsillo en salud. Esto significa que cuando una persona enferma, no necesariamente de diabetes, aunque podemos contemplar también a esta enfermedad, recae en el paciente la responsabilidad de pagar por los tratamientos y los sistemas terapéuticos que le permitan afrontar su padecimiento. Para ponerlo en contexto, en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, se produjeron 70 mil muertes por la delincuencia organizada, pero se produjeron, adicionalmente, medio millón de decesos por la diabetes mellitus. Esto nos coloca en una proporción de 1 a 7. Por cada muerto de la delincuencia organizada, tuvimos 7 decesos por la diabetes mellitus. La diabetes acorta la esperanza de vida. Esto significa que nuestra esperanza de vida en el país está estancada. Básicamente se reconoce que esto obedece a dos razones, las muertes por delincuencia organizada y las muertes por la enfermedad a la que nos estamos refiriendo. Pero el panorama es realmente preocupante. Estamos ante un escenario en el que los niños y jóvenes de hoy podrían morir antes que sus padres si no actuamos. La prevención es importante. Es cierto que si en su familia hay personas que han vivido con diabetes, existe una propensión para que usted desarrolle la enfermedad. Pero esto no es en automático. Es necesario cambiar los estilos de vida, mejorar nuestra alimentación, desarrollar actividad física y, por supuesto, realizarse exámenes clínicos a petición, por supuesto, de su médico para descartar el padecimiento. Pero si en un diagnóstico el médico le confirma que usted vive con diabetes, sepa y tenga la seguridad de que se puede vivir con esta enfermedad y tener calidad de vida. Es muy importante actuar. Es muy importante informarse. La diabetes no la produce un susto, no la produce un mal de ojo. La diabetes la generamos nosotros mismos con nuestros estilos de vida y con nuestros hábitos obesogénicos.